Soy capaz de comunicar, soy capaz de dejar las drogas y el alcohol, soy capaz de sonreír, soy capaz de respetar, soy capaz de ser feliz, soy capaz de trabajar honestamente, soy capaz de reconciliarme, soy capaz de amar a mi hija, soy capaz de unirme por Colombia. Yo soy capaz de tener una actitud más comprensiva frente a cada persona, invitaría que cada uno en su hogar, en su lugar de trabajo, en sus relaciones, también diga yo soy capaz de tener una mayor comprensión. Y como diócesis, la diócesis tiene que ser capaz de abrir espacios de conversión personal y pastoral, de tener una apertura mayor hacia las personas, porque si no somos capaces de crear ambientes de relación que nos unan más, va a ser muy difícil construir la diócesis, y es cada uno de nosotros, y le pido el favor a cada sacerdote en su comunidad, sea capaz de esa apertura y de una mayor conversión en su trabajo pastoral y en su actitud personal.